¡Bailárquete! Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes gloria de su adalajara Muchacha bonita, la perla más rara De Toto Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír cómo suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los alentones Ay, 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 ay Oh, 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 oh ¡Tariz con los terrajes! Pues salen del alma Contar con calor, abriré todo el pecho Pa' echar ese grito, qué lindo es Jalisco Palabras de un mundo, abriré todo el pecho Pa' echar ese grito, qué lindo es Jalisco Palabras de un mundo ¡Arriba! 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 ¡Esa! ¡Así lo ves! ¡Como baila Nicolás y Zulbaín! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Arriba los chicos de MD! Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Si Adelita quisiera ser mi novia Si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de fiesta Para llevarla conmigo al cuartel ¡Arriba, Río, arriba! ¡Nuestro amigo Gregorio! Y este es el estilo inconfundible Del grupo Frecuencia para todos ustedes Hallando el rancho grande Allí a donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Que voy a hacer los calzones Como los que usa el ranchero Que los comienzo de la nana Que los sacado de cuero Callando el rancho grande Allí a donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Vamos, 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 vamos En esa esquina yo le dije a mi chatita Que si me amara que me diera su retrato Ella me dijo Y ella me dijo Para que si te amo tanto Solo la muerte hoy Nos puede separar Nos abrazamos a llegar A los portales Que en ese instante Se escucharon seis balazos Sus familiares la mataron En mis brazos Porque juraron Nuestro amor desbaratar Como de rayos Contesté con mi pistola Matando a cuatro Y al puñado de mi novia Cuando llegaron policías Era montada Y echando balas Me pudieron desarmar Aplausos, aplausos, aplausos Para los bailarines Muy, pero muy buenas tardes Qué hermoso verlo bailar Qué lindo ver la gente Con ropa de Grupo Frecuencia Con nuestro amigo Miguelito Griselda Gracias Gracias Miguel Gracias Griselda Nuestro amigo Johnny Por ahí también Nuestro amigo Gregorio De 9 de Julio Qué grande verlo nuevamente Gregorio Fuerza y adelante Así que Grupo Frecuencia Siempre a todos ustedes Que bailen nuestros amigos Jorjito Star Morena Morena Uso tu vestido rojo Y mira en el espejo Como deje también Mira que es muy bonito Tu vestido de fiesta Y la cinta roja Es muy bella también Estoy contento y muy lleno Te quiero de pareja Para siempre mi amor Y a bajar de la sierra morena Puesto el valor De contigo también Y en el paragolpe De mi camión Soy un camionero Soy antiguo de amor Bajando la sierra Yo voy Con mi mujer Yo voy Bajando la sierra Yo voy Ay, 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 ay Bajando la sierra Yo voy Con mi mujer Yo voy Bajando la sierra Yo voy Ay, 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 ay Yo voy ¡Oh, oh, 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 oh! Yo voy Ven, danzado ahí Con el salto Como baila nuestro amigo Tarumana Entonces,ía bajando y despegando Drúrpado Abas historia Enamoro, no Enamoro, no Intocando toda hora Que eres de nuevo Enamoro, no Enamoro, no Dar, ella bajando Despegando Abas historia Enamoro, no Enamoro, no Intocando toda hora Que eres de nuevo En el amor nuevo, en el amor nuevo Todo comenzó, amor por todo lado Un mar agarrado, un chau, un chau, va y va No medio del pueblo, un cantillo, una pared Un barrazo, una red, y todo anda muy bien Después del tiempo, todo fica diferente Y un calado y el otro pega el mar Un tanto sonho y otro está cansado No tem más aquel agrado, fica siempre a recordar Está se amarrado, se esfregando, está gostoso En el amor nuevo, en el amor nuevo Induducando toda hora que aquí no En el amor nuevo, en el amor nuevo Está se amarrado, se esfregando, está gostoso En el amor nuevo, en el amor nuevo Induducando toda hora que aquí no En el amor nuevo, en el amor nuevo ¡Ai! ¡Uh, uh, uh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Nuestro amigo Jorjito Stan y su esposa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Arriba nuestro amigo Natalicio y su esposa! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Saluditos! Para mi amigo Isidro Herrera, ¿eh? ¿Qué es que nos estás acompañando en esta tarde? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Arriba Yanil Fagunde! ¡Eh, eh, 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 eh! Nuestro amigo Josécito el doctor Su esposa Patricia ¡Eh, eh, 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 esa! ¡Cuidada ahí, che! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Esa! Muchísimas gracias, Zulma García Cruda, cruda, la cintura de la mujer Revolta la terapica, loca, frananza Cruda, cruda, la cintura de la mujer Fue creyente, fue joneguera, ya corvo balanzado Cruda, cruda, la cintura de la mujer Revolta la terapica, loca, frananza Cruda, cruda, la cintura de la mujer Fue creyente, fue joneguera, ya corvo balanzado Depois sumejime, alachá, alaché Estou cuidado, la cintura de la mujer Depois sumejime, alachá, alaché Estou cuidado, la cintura de la mujer Remexi pra cá, remexi pra lá Eu quero ver seu ombligo e sudar Remexi pra cá, remexi pra lá Hacendo sapatia, o teu dia caía Quero bebo seu ombligo e sudar Cruda, cruda, cruda Quero bebo seu ombligo e sudar Cruda, cruda, cruda Eso, 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 eso Bien bailado ahí Bueno, nuestro amigo Gaspar Le gusta mucho el chote y los banerones Gracias Gasparcito Sí, hay mucha gente con Remera del Grupo Frecuencia ¿De dónde sacaron? Seguramente están regalando por ahí No, no, yo no tengo nada que ver, eh Así que bueno, gracias muchachos Mirá por acá también ahí, Remera Bueno, Grupo Frecuencia, sí, muy alegre, muy contento La rubia acá también con nosotros, la rubia Cañuela Que está haciendo su festival también Ya vamos a estar diciéndolo, vamos a pasar bien el avance Así que bueno, gracias gente Gracias al sonido Fuego y Pasión, espectacular Grupo Frecuencia para todos ustedes Fim de semana de noite A todo meio do povo Amanhã o curtição Aqui só tem alegria Eu gosto de essa polícia É minha paixão Eu danzo em todo cerveja Eu grito fogo na mesa Eu sinto calera Tô louco pela loiria Tô inamoratina Mas só moler na espera Eu vou com todo o lado Vou com todo o tanto Pichimejo que eu vou A todo o outro lado Vou com todo o tanto Pichimejo que eu vou Eu vou com todo o tanto Pichimejo que eu vou Pichimejo que eu vou A todo o outro lado Todo o outro lado Pichimejo que eu vou Hoje o meu coração Tá afim de emoção Tá afim de alegria De aqui pra frente Assim que eu vou Eu não quero mais saber É tristeza ou agonia Quero amor Quero restar Quero barra Quero aliviar Tô inamoratina Volaram a paixão pra fora Volaram juntos no meio com solidão Cantar na monta No bairão Tão barato e ter se morra Volaram juntos no meio Com solidão Cantar na monta No bairão Tão barato e ter se morra Vamos dançar, dançar, dançar Pula, 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 pula Vamos entrar Todo mundo na folia Vamos dançar, dançar, dançar Pula, 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 pula Vamos gritar Son alegría, mi brazo sigue, es un alegría Batendo un palo, es un alegría Mi brazo sigue, es un alegría Batendo un palo, es un alegría Esto sigue, 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 sigue Arriba, arriba, arriba ¡Esa! ¡Nuestra amiga Viviana Fester! ¡Arriba! ¡Nuestra amiga Dilda! ¡Esa! ¡Nuestra amiga Viviana Fester! ¡Nuestra amiga Dario MD! ¡Arriba, mi brazo! No to pensado que deis já Camie a terra a qualquer hora No posso pararti pensare No sé que vive longe, longe de los dos de la hora No to pensado ser feliz No es mi mamá que era una hora Dona Isla, mi barato de la portarina No tome ese rio do sul, no chivo Ya sé que linda esa menina ¡Sá! 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 ¡Arriba! ¡Sá! 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 ¡Esá! Soy el titrito en la garganta Yuhuuu En la palma de la mano Y en el compasso de su danza Batiendo botando el sol Sonido del grito de la garganta Yuhuuu En la palma de la mano Y en el compasso de su danza Batiendo botando el sol En la sola de la boca Y en la palma de la mano En la sola de la boca En la palma de amante, ponlo un soquillo en el carimán y por la soledad En la palma de amante, ponlo un soquillo en el carimán y por la soledad ¡Gracias! Mi corazón está besado, como una flor que murió se cae Pistando pelo desprezo, de un amor cuando desmai Dejando una triste lembranza, a dos para nunca más Moreninha linda, tu me interesa, que triste la saudad y longe de tu ser Moreninha linda, tu me interesa, que triste la saudad y longe de tu ser ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Esao! ¡Nuestro amigo! ¡Tranquilo, Camargo! Los namorados, te vamos a solteros, a bonitona, aquí será mi patrón Los mis parentes ya están me criticando, están hablando que ella es muy duro Ella es madura, ya tiene más de 30 años, pero para mí lo que importa es la persona No interesa si a la ven por oa, man en la bella es que faiz comida boa No interesa si a la ven por oa, man en la bella es que faiz comida boa ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Esao! Esta es la alegría del grupo Frecuencia para todos ustedes ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Esao! ¡Y dice, dice! ¡Hey, hey, hey! ¡A nuestro amigo empresario Jorjito Flores! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Nuestro amigo Pacheco y Patricia! ¡Oh, oh, ah! ¡Arriba, hey! ¡Aplauso, aplauso, aplauso para los bailarines! ¡Bueno, vamos, qué lindo verlo bailar! Bueno, grupo Frecuencia no tiene mucho tiempo, así que vamos a pasar música y música ¡Hasta las 10 de la noche! ¡A bailar, bailar, así nomás! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Estaba neira, eu bobo de salas! ¡Eustaba thereo una madrugada! ¡Sou da fronteira, nasci campeiro! ¡Sou porteranza, sopa depps! Esta baneira tiene un jeitón de esa tierra Tiene la zinca de la morena Las mayas de primavera Esta baneira tiene un jeitón de esa tierra Tiene la zinca de la morena Las mayas de primavera Yo nací para hacer ver Crecí pasando aventura Ya trabajé en obesidad Fui peón de prefeitura Cuando comencei a cantar Todo mundo de figura Deixei para atrás un bazar Que comunizó y estado Crecú vos no se mistú Crecú vos no se mistú Deixei para atrás un bazar Que comunizó y estado Crecú vos no se mistú Saludos a este amigo Jorjito Díaz Fui criado na campanha Enranchou de barro e cabrinho Por eso es que canto assim Para relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Dos cabelos encumaçados Cuando roma estrella dada, aguanta chaleira de agua así no clareutín Me pinto de arreio, relíxia de estrevarín, mas a la cura va cantando en pulera Escuto ahí todo el zorro, el ando a piqueta relíxia por tu tordín Da boca a la noche me aparece un sorrillo, ven mis zapatos de casa, bendiga coca chorrada Como baila alto y como no quito estar, amigos, pesa Vamos, 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 vamos Y este es el estilo inconfundible del Grupo Frecuencia para todos ustedes Como baila el señor Antonio Vallejo, la señora Teresa Araceli Muchísimas gracias Bueno, vamos a hacer un estilo de Grupo Frecuencia para todos ustedes, así nomás Arriba, arriba, arriba A bailar, a bailar Así nomás Arriba la rubia de Luján Esa Que me baila el que lo goza, que me goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Que me baila el que lo goza, que me goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Si baila la cumbia colombiana Que me baila el que lo goza, que me goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Muchas gracias Muchas gracias a la vida, Nair, presente esta hermosa tarde ¡Ey! 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 Cuando salgas del trabajo y me demores por la calle no te preocupes mamita Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde, volveré el siguiente día a la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde, volveré el siguiente día a la mañanita Y no, no me sales tanto, déjame gozar la vida Y no, no me sales tanto, déjame gozar la vida Que tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Que tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Yo tengo una Rosita que es toda mi adoración Que ella es toda mi vida, es el sueño de mi amor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con Rosita consentida, cariño, sucarada Capullo de mi vida, fragacia de alrededor Si fueras jardinero para regar tu tallo Yo llenaste de caricia, flor de mi corazón El hermoso papel que San Pedro me dio no queda nada Yo lo quise tener, pero ese marchitón que lo regaba Y el hermoso papel que San Pedro me dio no queda nada Yo lo quise tener, pero ese marchitón que lo regaba Vamos, 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 el 8 de julio presente en la... En Cañuela, en la fiesta de la cerveza ¡Ey! ¡Ey! Como se desopó, te lo dije, quedó todo marchito Y una a una cayó las hojitas del lindo cabelito Como se desopó, te lo dije, quedó todo marchito Y una a una cayó las hojitas del lindo cabelito ¡Ey! 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 ¡Arriba, Riva, Riva! Ya no voy a cantarte canción que me enamoro La de los clavelitos tan alegritos que eran tú y yo Ya no voy a cantarte canción que me enamoro La de los clavelitos tan alegritos que eran tú y yo Mi lindo clavel norteño con tanto anhelo te quise yo Me busqué todo mi el rey pero fue más de marchito Y las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Ahí estamos, Fede y su grupo presente, esta hermosa tarde Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco y con este frío que me está matando El aguardiente queda ya muy poco y este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco y con este frío que me está matando El aguardiente queda ya muy poco, ábreme la puerta mamita Me estoy cojando, ábreme la puerta mamita Me estoy congelando, ya no aguanto más que aguacero Me estoy congelando, ya no aguanto más que aguacero Me estoy congelando Tengo a mi negra mentira en la cabeza Ese amor difícil con mi vida va a acabar Tengo a mi negra mentira en la cabeza Ese amor difícil con mi vida va a acabar Déjate mi nera conquistar de mí Que yo soy el hombre que te hará feliz Déjate mi nera no me busques más O yo te quiero nadie te querrá Vamos, 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 vamos Hola amigos, gusto enorme Ahí estamos compartiendo el estilo del Grupo Frecuencia para todos ustedes Cómo suena ese teclado Agustín, a ver Vamos Arriba, arriba Pensando que me quería me pasaba noche y día Roscuriendo la pared Al tiempo que despertaba la tristeza me abodeaba y volvía yo a beber Pensando en otras mujeres en el vino y los placeres un consuelo a mi dolor Allá donde se me dormía en mi mente renacía tu consuelo en mi agado Para la suena Mi suena es una vieja medio gordo Y le gusta que la saquen para randear Pero se toma una copa en la parranda Y luego, luego me comienzan a tratar En la casa me sigue como un palo Y todo el día me quiere molestar Pero yo salgo disparado como rayo Y la vieja no me puede alcanzar Yo quisiera tener algún invento y a la luna poderla yo mandar Pero resulta que la vista es tan gorda Que no hay un cohete en el que ya puede entrar Un día de estos me compraré una bomba Bajo su cámara voy a dejar Le prendo fuego con la mecha le disparo Dale moño con la vieja voy a dar Dos, tres, 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 tres Bueno, vamos a hacer ya hasta las 18 horas tiene el Grupo Frecuencia el horario, así que vamos a hacer los 152 últimos temas vamos a despedirnos con el agradecimiento de todos ustedes, muchísimas gracias a nuestro amigo por tenerlo en cuenta, a Grupo Frecuencia, gracias a todos ustedes, a los grupos que ya pasaron y aquellos que todavía no pasaron también y bueno, Grupo Frecuencia va a buscar la parte final haciendo 154 últimos temas. Bueno, cambiamos un poquito de ritmo para todos ustedes a ver, el Grupo Frecuencia sigue de esta manera y dale nomás. Arriba, arriba, arriba. Y dice, dice. Yo siempre cuando me necesitaste estoy lejos de a ti, mira estoy tan cómodo me niegas un momento y de mi vida desprecia todo de ver yo pensé que me querías con tantas cosas que no me decías equivocado equivocado y sinceramente a tu lado enamorado no voy a imaginar que en el camino me dejaras olvidado si era ese regalo que en mi vida siempre había esperado y dice, dice Si vienes cuando me está costando haberte conocido si vienes cuando mi Dios lo sabe a ver que si aunque lo que estoy sintiendo ahora pronto se acabe contigo no hay problema te perdono pero por favor te pido que nunca hagas lo mismo pues no sabes que es un corazón querido ¡Vale! Arriba, arriba, arriba. Muchísimas gracias. Vamos, vamos, vamos. Recomendé este amor que yo siento por ti voy a luchar hasta el final por verte feliz que a mi lado siempre caminar Ya no estés triste y sonríe, por favor, perdona si me equivoqué Fue solo un error, por el que nunca con tu ayuda más caeré Vé dame tu mano, déjame abrazarte, que quiero Que sientas lo que eres para mí, en un beso sincero Mañana, cuando el sol esté despierto, podemos Tomar un nuevo día que nuestro amor no ha muerto Porque te amo y porque siempre te amaré Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal A lo que esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo conmigo quiero caminar Me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo conmigo quiero caminar Hasta que mis rechazos puedan andar Muchísimas gracias Diego Hazte cuenta como que nunca existió El fuego que alguna vez lo soñó Ya no vienes, no tiene caso, ya no Lo siento, ya tu careta cayó Me haychain cosa, yaGH Me fui contigo, me aniquiló Y hoy me he prometido decirte adiós Yo mora aquí, no sé mora ahí Está usted hoy, será que no hay nada cerdo Nesta distancia, no tanto salvaje Seis palados, que fue monar Perdida a mi ciudad Él te ama, usted me ama La distancia no va a impedir A mi agrada, gastei cantando Tô ligado toda noite pra ti Tudo por amor Ponto alegre a noite Tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade afetou, você me fez chorar Ponto alegre a noite Tô pegando ônibus pra te encontrar Tô pegando ônibus pra ir A saudade afetou, você me fez chorar Arriba, arriba, arriba Nuestro amigo Miguelito y Giseta Ela chega tão linda em candela O jagu tira e a brancenela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado A dedo pelo empolho e anotar recados Nos coloca sobre minha mesa Ela sempre está me sorpreende Já também todos meus clientes Para ela não é satisfecho Porém meu coração não quer entender Por que não faz tanto prazer Eu dever de seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou torcendo um grande perigo E parar ao tribunal Secretária A veces pensou em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um acento sexual Novo no caso sabe Muchísimas gracias Aplausos, aplausos, aplausos Para los bailarines Muchísimas gracias Diego Rodríguez También Por convocar a Grupo Frecuencia Muchísimas gracias A todos ustedes Todo aquello que tiene Vestimenta, Remera, Grupo Frecuencia Agradecidísimo A todos ustedes Bueno Queremos saludar también Al empresario de Tortuguita El señor Jorgito Flores Así que Grupo Frecuencia para todos ustedes Voy a bailar esta hermosa rancherita Al estilo del Grupo Frecuencia Arriba, 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 arriba ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y este es el estilo inconfundible del Grupo Frecuencia para todos ustedes Muchísimas gracias Diego Rodríguez Muchísimas gracias a los eventos Jairu ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Y dice, dice, dice! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas, te llevas la ilusión La ilusión, la ilusión es solo contigo Yo creo que es verdad Te llevas mi vida Amor, si te vas ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Hey, hey, hey! ¡Y dice, y dice! ¡Hey, hey, hey! Nuestro amigo Matías La guitarra es como la mujer, si no la tocas, puso él La guitarra le tocas las cuerdas y a la mujer, pues tócale las pies La guitarra es como la mujer, si no la tocas, puso él La guitarra le tocas las cuerdas y a la mujer, pues tócale las pies Tócale las cuerdas a la mujer, tócale las piernas Y ahora te vas mi amor Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí decía Una sesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me vendía Pero las cosas buenas siempre he puesto tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Lo que haces es que contigo está la última nota El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Pago en tu estilo, tú te logras Es tu alma motiva El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no te diste a mí? Y llorará por ti como yo algún día La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Nuestro amigo Jorjito Díaz En viernes haremos una fiesta privada en su casa Yo tomo licor, yo tomo cerveza Y me gustan las chicas De la cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches Me invierno las noches Vivimos cosas fueras junto a mis amigos De la noche me la paso divirando De la noche me la paso delirándome De la noche me la paso divirando De la noche me la paso delirando Música Bueno, que lindo que bailan, espectacular una cumbia Bueno, Grupo Frecuencia sigue más o menos así Y ya buscando la parte de aterrizar para que vea nuestro amigo Fede y su grupo Que seguramente ya está ahí afiladísimo para entrar en el escenario Así que bueno, ya hemos visto el show de nuestro amigo Fuego y Pasión Así que, Grupo Frecuencia cerrando así de esta manera ya ¡A ver ese sapuca! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! Como bailan nuestro amigo Griselda y nuestro amigo Miguelito ¡Esa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esa! 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 ¡Eee! ¡Eee! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Preje ya jamás constante soy tu fiel querido amante Depumar a mi negrita reype a un venero que Preje ya jamás constante soy tu fiel querido amante Algún día no hay menos los brazos de goza vida feliz Le mando a que este fiel amante es ahora y no te deje de huir Adiós Ramos de Romero, adiós el voto y güemí No va a conversar, ya están de bello despedido, se te deje de huir Adiós Ramos de Romero, adiós el voto y güemí No va a conversar, ya están de bello despedido, se te deje de huir Este es el estilo inconfundible del grupo Frecuencia para todos ustedes La manota de quebranto hubiera en mí como una peguaycha Porque en Narengo hay consuelo, mi linda paloma blanca La manota de quebranto hubiera en mí como una peguaycha Porque en Narengo hay consuelo, mi linda paloma blanca Ayúmibos orato pay, a este tema la esperanza Amor suboíros de jugagüete, ingrata paloma blanca Ayúmibos orato pay, a este tema la esperanza Amor suboíros de jugagüete, ingrata paloma blanca Amor subaíros de jugagüete, ingrata paloma blanca Amor suboíros de jugagüete, ingrata paloma blanca En este hermoso festival de la mano de nuestro amigo Diego Rodríguez. Chau, chau, chau. Los vamos, los vamos, los vamos, los vamos, los vamos, los vamos. Chau, chau. Muchísimas gracias y hasta la próxima.